¿Qué solución se plantea para que las plazas no perfiladas del concurso de traslados no supongan un detrimento de la calidad de los servicios? Pues plantea usted un problema de interés para el mantenimiento de la calidad asistencial, efectivamente, pero olvida usted una cuestión, y es que en España no están reguladas las superespecialidades. Usted pone el ejemplo del servicio de pediatría de un hospital de referencia de nivel 4, pero el problema es que en España solo está reconocida la especialidad de pediatría. Ni siquiera las áreas de capacitación que están formuladas, cuatro de ellas, una de ellas precisamente en neonatología, otra en enfermedades infecciosas, otra en medicina de urgencias y otra en… no recuerdo cuál es. Y ese es un problema a la hora de formular un concurso de traslados. Yo le puedo decir que estamos trabajando con los servicios clínicos, con las sociedades científicas. Usted pone el ejemplo del servicio de pediatría de Salamanca. Yo me he reunido hace diez días con todos los jefes de pediatría, con la sociedad científica, para pedirles propuestas de definición de esos puestos. Estamos trabajando en doble dirección. Tenemos que garantizar el derecho a la movilidad y al concurso de traslados y, al mismo tiempo, la calidad en la atención sanitaria. Y esto puede definirse utilizando procedimientos que ya existen en las normas de función pública o definiendo méritos específicos en las plazas, que, como usted señala, han supuesto una especialización importante y que debemos mantener esa especialización para garantizar la asistencia sanitaria. Ese es el equilibrio que tenemos que hacer y en el que estamos trabajando. Y, desde luego, las propuestas que se puedan formular las estudiaremos. Nuestro compromiso es garantizar los dos derechos, el de concursar y a trasladarse los profesionales y, a la vez, el de mantener la calidad por un nivel de especialización que hoy no tiene reconocimiento en la regulación que tiene que hacer el ministerio. A diferencia de otros países, no existen superespecialidades en España. Tenemos que hacer, por lo tanto, ese equilibrio en el que ya estamos trabajando. Tendremos debates sobre esta cuestión porque hay algunas organizaciones que lo que plantean es que prime el derecho al traslado de los profesionales sin tener tan en cuenta, tal vez, esa especialización que en la práctica se ha producido y que ha conducido a que la sanidad de Castilla y León sea una sanidad de calidad. Y que cuando un pediatra, cardiólogo, trabaja en uno de nuestros hospitales, está aportando un plus de calidad importantísimo. Y yo comparto esa idea de que lo importante es que está atendiendo a niños con problemas cardiológicos. Y un pediatra generalista difícilmente lo puede hacer. Pero, también le digo, tenemos ese hándicap de que no están reconocidas las superespecialidades. En enfermería ocurre algo, tampoco las podemos reconocer nosotros. Este es el problema. Es una competencia que tiene que desarrollar el ministerio. Por lo tanto, estamos trabajando en esa dirección. En enfermería, fíjese usted, hay seis especialidades de enfermería. Las seis se desarrollan en Castilla y León. Y en la última modificación de nuestras plantillas de hospitales, hemos reconocido trescientas ochenta y tantas puestos reconocidos que pueden ser ocupados por enfermeras especialistas. En ese caso, es una especialización. En el caso de los médicos, es una superespecialización que afecta no solo a pediatría, sino a muchas otras especialidades. Entonces, piensen en un cardiólogo que se dedica a hacer hemodinamia, angioplastia, que tiene esa especialización. Entonces, tenemos que hacerlo compatible. Y termino diciendo que lo vamos a hacer compatible, pero también tenemos que tener en cuenta la regulación que hay respecto a los concursos de traslado y a los derechos de movilidad de los trabajadores, en este caso de los médicos. Gracias. 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 Gracias.